Un saldo de dos policías federales muertos y al menos 10 agentes lesionados dejó en Michoacán un enfrentamiento a tiros entre las fuerzas federales y sujetos armados. Los hechos se registraron en Uspero, una comunidad que se ubica en Parácuaro, en la carretera que va de cuatro caminos hacia Apatzingán. Tras el enfrentamiento, helicópteros de la Policía Federal y del Ejército Mexicano trasladaron a los heridos y a los muertos a las instalaciones de la 43 Zona Militar de Apatzingán. Más tarde se tomó la determinación de trasladar a los heridos a Morelia vía aérea. Los oficiales llegaron a las instalaciones de la Policía Federal y a bordo de ambulancias fueron llevados a un hospital privado donde reciben atención médica. El gobierno de Michoacán confirmó la muerte de dos elementos de la Policía Federal y una decena de agentes heridos como saldo de una emboscada de un grupo armado no identificado entre Cuatro Caminos y Parácuaro este miércoles. Desgraciadamente la emboscada que les pusieron ayer a la Policía Federal, en donde venían en autobuses de descanso de la Ciudad de México, y en Uspero, entre Cuatro Caminos y Uspero, de un solo lado, obviamente los emboscaron, y tenemos obviamente 10 heridos y 2 muertos. En rueda de prensa el mandatario dijo que hasta el momento no se ha identificado a qué grupo armado pertenecen las personas que atacaron a los policías federales. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Confirma el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, que podría estar dispuesto a dialogar con integrantes de los grupos de autodefensa. Los conozco a todos, y yo no soy para señalar quién es líder, no estoy en ese esquema. Simplemente para nosotros hay gente que en algún tiempo la reconocimos como gente valiosa, honesta, trabajadora, y ahora bueno, no sabemos en qué condiciones efectivamente se encuentren con más precisión. Y yo espero que no estén contaminados por otro grupo delincuencial. Si no todos, sí algunos que puedan estar coludidos con la delincuencia. Fausto Vallejo dijo que a pesar de la determinación de su gobierno y la federación de frenar la expansión de estos grupos, el ingreso a la comunidad de Acahuato la realizaron en Operación Hormiga. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La mañana de este jueves se iniciaron los trabajos de repavimentación de la avenida Camelinas de Morelia, que tendrá una inversión federal de 25 millones de pesos y se prevé concluir en menos de 90 días. Es un elemento diseñado para soportar las flexiones que transmite la aplicación de las cargas. Y esas cargas lleguen disipadas a los tratos más débiles que están en la parte de abajo. La obra consiste en el retiro del asfalto existente y la construcción de una capa de base hidráulica y la instalación de pavimento de concreto hidráulico en una longitud de 2.8 kilómetros. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Reconocen mujeres productoras y empresarias de Michoacán que la inseguridad y la difícil situación económica que enfrenta el Estado, han bajado sus ventas más de un 30% durante el presente año. Sí, bastante. Yo pienso que un 30% sí, en este año. Pues debido a la economía que anda tan mal aquí en Michoacán. Pues yo pienso que cuando va a haber un puente o algo así, es cuando pasa algo aquí en Michoacán, entonces pues se nos van abajo las ventas. ¿Es la inseguridad? Sí, es la inseguridad. Sí, claro, por supuesto que sí. Provenientes de varios municipios del Estado, estas mujeres participan en la vigésimo séptima edición de la Expo Val, que este año fue dirigida a ellas. En busca de mejorar su situación, exponen diversos productos en 150 stands. Una de las empresas importantes de Michoacán, como es Álamos Seguros, destaca por ser socialmente responsable y una compañía donde todos sus empleados y socios aportan a causas nobles como la del Teletón, que este próximo viernes arranca con su colecta. Somos socialmente responsables como Álamos Seguros y desde inicio, de los 23 socios comerciales de Medlife, nos sentimos orgullosos porque somos uno de los socios que más ha aportado a la familia Álamo, incluyendo fuerza de ventas, administrativos, todos damos ahora sí que nuestra aportación. Álamos Seguros, socia de Medlife, compañía líder de seguros a nivel mundial, tiene 10 años en Michoacán y se suma a otras causas sociales como la educación. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Lo mejor que le ha pasado al puerto de Lázaro Cárdenas es que la Federación tomara las riendas ante el desaseo administrativo que había, reconoció el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa. Una de las acciones más importantes que ha hecho la Federación en los últimos 12 años, aquí en Michoacán, es precisamente el relevar a todo el personal de aduanes, de Hacienda y sustituirlo por gentes más confiables y tomar el puerto también. Tomar el puerto, que siempre ha estado en manos de la Federación, pero ahora lo toman con otras características. Dijo no tener información precisa sobre las anormalidades que se encontraron en el puerto porque es una investigación que lleva a cabo la Federación, pero recalcó que sí había malos manejos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con el fin de atraer el turismo a Michoacán, principalmente a la zona lacustre de Pátzcuaro, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán dio a conocer el tour turístico llamado Indiana Jones en busca de los tesoros de Tanganzuán, que equivale a un pase por un día recorriendo la región. Esta campaña va dirigida a traer el turismo a Michoacán, que la gente que venga a Michoacán viva primero la experiencia. Después de que viven una experiencia se van a maravillar de este enorme estado. Y de ahí partimos de que la publicidad de boca en boca va a ser muy efectiva. Sinsunzan, Isla La Pacanda y Erongarícuaro son los lugares donde se vive toda una aventura desde que te reciben y se involucra el entretenimiento, la cultura, la historia y la diversión. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La situación por la que atraviesa Michoacán es difícil, como lo declaró en Morelia el secretario de Hacienda. Reconoció el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, quien agregó que espera todo el apoyo de la federación para que se respete el Estado de Derecho. Creo en la decisión de la federación, porque bueno, pues yo veo claramente las reuniones con los secretarios que tienen que ver con la seguridad nacional, con la decisión de resolver ese problema, es decir, aplicando la ley y punto. Dijo que semanas atrás, en una reunión de seguridad nacional en Colima, ya se delinearon algunas acciones. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.